Hola, bienvenidos después de una larga Semana Santa al Diario del MEC. Por si andáis un poquito despistados, este es el programa diario en el que te contamos todo lo que pasa aquí en Movistar Riders. Yo soy Lara Smirnova y empezamos. Y arrancamos el programa hablando de los resultados deportivos que hemos obtenido esta Semana Santa. Ayer nuestro gran Andoni ganó el tercer clasificatorio de la liga en un partido de absoluto infarto. Y aunque lo pasamos bastante mal con él, antes de jugar este partido Andoni ya estaba clasificado. Con este gran éxito consigue ponerse el primero en solitario. Pero Andoni, guarda fuerzas porque aún te quedan 20 partidos por jugar de la FUT Champions. Nuestro paso por Birmingham y la CWL al final no ha estado nada mal para nuestro equipo de Call of Duty. Y es que se han conseguido posicionar en el top 20-24 de entre todos los equipos. Los chicos consiguieron llegar al Championship Bracket, pero finalmente no pudo ser en un partido contra Epsilon. Donde caímos en el último mapa con un 6-4. Nuestro entrenador Taz ha querido destacar el buen ambiente que había allí entre los equipos españoles. Y se sintieron muy arropados. Además creen que han salido muy reforzados de esta LAN. Ya que la gente hablaba un poquito mal de ellos después de perder dos partidos regionales. Pero finalmente han demostrado lo que valían. Bien hecho chicos. Y hoy arranca una de las competiciones más esperadas por los amantes del counter. Y es que se ha hecho un poquito de rogar, pero por fin vuelve la SL Masters de CSGO. Y nosotros estaremos allí para estrenarla con el primer partido de la tarde. Nuestro equipo Movistar Riders Blue se verá las caras contra KPI a las 6 de la tarde en este primer partido de la SL Masters de CSGO. No os lo perdáis. Además, aparte el equipo de SL se ha encargado de hypearnos hasta que se ha estrenado la temporada con vídeos como este. Y como todos los lunes tenemos un nuevo programa de reloading. En este caso nos centraremos en los fighters y los analizaremos desde el punto de vista de los eSports. Trataremos títulos como Street Fighter o Tekken con unos invitados muy especiales como son Dirdamo, Vegapatch, Jkiller y por supuesto el jugador profesional Kuiper. No os lo perdáis esta tarde a las 6 en nuestro canal de Twitch porque va a dar mucha guerra. Aquí os dejamos un adelanto. ¿Cuándo y por qué se empieza a consolidar los fighting games como eSports? Pues esa es una pregunta importante porque lo de eSports depende un poco para quién, como lo tengas en cuenta. El debate ese de qué es un eSport. En el momento que dos personas ya juegan y el juego da tanto de sí como para que sea perfectamente competitivo o sea, pues no sé, justo. Es que tampoco tiene por qué ser justo, no sé. ¿En qué momento empiezan los eSports? ¿En España te refieres o en el mundo? Sí, en el mundo. No sé, supongo y para mí empezaron pues con el Evo, con el torneo más grande internacional. Allá pues no sé, por 2005 o así, yo creo que ya empezó un poco a despegar aquello. Pero claro, pues sin entrar en el debate de qué es un eSport o no, yo creo que en esa época y con el Evo, cuando empezó a ser más conocido, cuando jugadores americanos y japoneses empezaban a competir entre ellos, creo que ahí fue donde despegó. Y con esto terminamos las noticias de hoy. Por cierto, hoy es el Día Mundial del Autismo y queremos mandarle todo nuestro apoyo a las personas y a las familias que lo sufren. Nos vemos muy pronto en próximas entregas del Diario del MEC. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!